Hola, soy Carlos Chaparro, Director Administrativo de la Universidad. En esta tarde hemos estado aquí en la Universidad, jueves 18 de junio, en la Universidad Javeriana, en la firma del Pacto por la Nueva Normalidad Académica. Este es un compromiso muy grande que hemos adquirido y lo que queremos es que en estos meses, lo que falta del mes de junio y el mes de julio, podamos hacer prácticas en la universidad de una serie de pendientes que tenemos con nuestros estudiantes. Este es un proceso riguroso, un protocolo riguroso. Ya les daremos la información que se necesita para participar en estas prácticas y esperamos que todo nos salga muy bien. Estamos haciendo una especie de aprendizaje para lo que nos viene para el próximo semestre.